Sí, creo que no podemos salir contentos porque en esta situación lo que queremos es sumar 3 puntos y hasta el último minuto, bueno, estamos haciendo las cosas como tenían que ser pero aprovechamos también unas oportunidades que teníamos que lograrlas y no las hicimos así que también nos costó eso todos los que estamos acá queremos hacer las cosas bien, día a día y de la semana damos todo porque nos salgan bien las cosas los domingos y bueno, nada, hay actitud, hay mucho esfuerzo, hay mucha fe para que las cosas sigan saliendo bien por supuesto, creo que de visitante o de local nosotros siempre queremos sumar de a 3 pero bueno, ahorita en la situación que está el equipo creo que sumar un punto también es importante para bueno, así sumar mucha confianza y tratar de agarrar ese camino que todos queremos toca descansar, hay que pasar la página, hay que verificar los errores que se cometen entre la semana y en los partidos y bueno, eso es lo importante, que sumamos nuestros errores y podamos aportar cosas diferentes para el próximo partido para tener esa victoria un empate que lo logró fue el Atlético Venezuela, no nosotros porque como pudieron ver nos comimos dos mano a mano uno de ellos lo fallé yo pero bueno, bastante contento, el equipo en cualquier plaza que va, en cualquier cancha siempre sale a practicar el fútbol que sabe Carabobo y bueno, hoy bajo las condiciones de la cancha, el profe tuvo que salir con un esquema totalmente diferente a lo que acostumbramos a jugar pero igualito, Carabobo siempre busca los partidos, siempre sale a ganar como ustedes se dieron cuenta, no hemos podido lograr el triunfo por errores puntuales en definiciones, en jugadas del otro equipo, que les atenciones a nosotros pero bueno, estamos trabajando para eso, para que este proyecto siga adelante y pronto empezar a sumar de a 3 para escalarla en las partes de arriba que es donde se merece estar esta divisa si, si, la confianza del club, bueno, siempre la hemos tenido, no todo en el fútbol a veces también depende de rachas y esta vez nos tocó una racha negativa como pudieron ver el torneo pasado, pasamos 24 o 23 partidos sin perder y bueno, ahorita fue al contrario, pero bueno, como tú dices, no, hay que seguir trabajando para empezar a sumar ya de a 3 y agarrar más confianza para esos errores, no esos errores puntuales, que es la hora de definir o la hora de defender pero este es un equipo, bueno, bastante unido, una familia que todos los días trabaja para eso para salir adelante y poder estar en los puestos ahí que son los puestos de Copa si, claro, obvio, ustedes ven como está en la cancha no apta para practicar fútbol por el piso y bueno, hoy como te decía en la entrevista también, este, el profe salió con un esquema totalmente diferente para, para poder, este, jugar acá, que no se puede poner la pelota en el piso pero bueno, este, casi se nos dan las cosas, no, con un error y en el, está terminando el partido nos empatan, pero como te dije, esto es de seguir trabajando el día a día, serio y, y esperemos que se logren las, 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 las victorias nos falta lo que te dije, no voy a hablar de calzor, cierto porque bueno, tampoco creo mucho en eso, pero, pero creo que me voy más por los errores puntuales, no la concentración, este, sabemos que es un equipo bastante joven y que bueno en la parte psicológica hay que, hay que estar muy concentrado, hay que estar muy metido entre el partido bueno, son por ahí errocitos puntuales los que nos han fallado pero bueno, este es de trabajo, como te dije, este, jugadores con mucho talento tenemos este, proyección en nuestro fútbol y bueno, esperemos que engranemos, este, lo más pronto posible para escalar posiciones en la tabla sabemos que, que es bastante difícil para un extranjero llegar y encajar en un grupo que, que tiene bastante tiempo jugando juntos pero, por el bien de nosotros, este, esperemos que encajen lo más pronto posible, ¿no? ahí pudimos tener a uno de ellos, uno de los centrales, porque al justo no les dio el pase pero bueno, son incorporaciones muy buenas, este, siempre un extranjero viene a aportar, creo yo con bastantes ganas de mostrarse nuestro fútbol y hay jugadores, bueno, como Azúcar, también un jugador bastante conocido es un chamo, pero, pero con muchas ganas, ¿no? de triunfar en nuestro fútbol y así como Mago, también, que llegó y bueno, esperemos que se adapten lo más rápido posible para, a lo que practique, a lo que quiera el profe Ferreira sí, sí, bastante contento, este, tenía rato que no marcaba y bueno, este, bastante contento de, bueno, dedicarse a mi esposa, a mis hijos que están allá en la casa esperando y esperemos que no sea el único, ¿no? esperemos que sigamos sumando más goles para, para, para la divisa que, para contribuir a las victorias y a obtener tres puntos la verdad, los muchachos se cortaron los puntos, bueno, los profes, también increíbles para los dirigentes, nos, nos trataron, diez puntos había, me sentí muy cómoda, pero ya te digo los muchachos desde un primer momento me hicieron sentir muy cómodos este, son muy buena gente y creo que también son muy buenos jugadores y este, nada, es una lástima la situación en la que estamos, ¿no? pero, yo creo que si seguimos por este camino las cosas se van a revertir y vamos a, a intentar ir por nuestro objetivo que bueno, nuestro objetivo, este, es la sudamericana lo tenemos así planteado, pese al mal, al mal comienzo nosotros tenemos, el objetivo nuestro es la sudamericana sí, sí, porque nosotros estamos acostumbrados a, a jugar la pelota por abajo este, pero bueno, este, el campo está mal para los dos es una realidad, este, sí, 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 sí yo creo que, tuvo algo de influencia en el resultado no sé si en el resultado, pero en el juego, en el juego por sí de cara a bobo, sí, sí tuvo influencia porque nosotros de mitad de cancha para arriba tenemos jugadores de buen pie y, nada, es que acostumbran a jugar por abajo puede ser, sí, que estamos fallando, este, en los últimos metros pero yo creo que hoy hicimos, la verdad, que un partido muy inteligente hicimos bien las cosas y, a mi entender, tal vez merecimos un poquito más los dos remates esos que tuvieron ellos ahí, en los dos goles es fútbol como hoy terminaron adentro, la semana que viene Dios quiera que no termine adentro, si patean al arco es así, es una realidad este, fue una desgracia para nosotros pero bueno, es lo lindo del fútbol, ¿no? no sé, yo vi al equipo, por lo menos, viste, yo desde mi humilde opinión, lo vi, lo vi bien lo vi metido, lo vi con ganas con ganas de revertir esto y yo creo que si jugamos como hoy, este, la semana que viene sin conocer al equipo, este, no, no podríamos quedar con los tres puntos en casa todo el principio la semana la semana es